hola buenas hoy hay una oferta especial para que tengáis un juego totalmente legal totalmente de gratis se trata de titan solos un juego que se basa en que tanto tú como el enemigo tris ambos un punto de vida y tendréis que ver cómo os matáis es porque debido a la presentación de hoy de devolver digital el desarrollador ha decidido voy a dar este juego gratis para g para la peña así que para hacerlo siempre tendréis que el sting titan solos pondré un enlace y yo como ya lo tengo bueno pero nos han dicho que durante el día de hoy el fin de creo durante el fin de y contantes hoy está a cero a cero simplemente lo cogéis para vuestra colección de steam que no tenéis que jugarlo ahora y es oficialmente vuestro para siempre y ya está un juego muy bueno que normalmente cuesta unos 10 euros o creo a veces ha tenido ofertas y lo tenéis totalmente de gratis sin más ya está vuestro realmente estoy hablando para que el tiempo de la cuenta así que la conferencia de de hable ver ha sido gente supongo es me ha habido menos juegos de lo normal porque el 2020 es todo un año horrendo para desarrollar y no tengo mucho más que decir es este caso es gratis esperáis carlos steam ya está porque me estáis escuchando y de a pillar un juego luego me decís que tal el juego es bueno eso ya sé que es bueno es difícil pero bueno es bueno guardo comentó por lo que más que si no os va a dar pues bueno esto yo estoy aquí hasta que esté en los dos minutos y medio que si no luego youtube me odia está gratis hay tan solos de gratis ya está no hay que pagar nada no hay que dar justificaciones nada solo completarlo que es fácil el juego no tanto pero mola el juego mal i y y y y y i y y y y